¡Carnelillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Isao Celta y pues bueno, les doy bienvenida a un mod muy muy rápido, es una review muy rápida, realmente no es muy muy complicado, por eso es que bueno, simplemente ahora sí que para avisarles, ¿no? de este modcito que es el de Mesh Indicators, pero ya es ahora sí como la versión que está en PC, carneles, ahorita van a ver a qué me refiero, ¿no? ya está más bonito, más detallado todo, ¿no? un poquito más de interfaz y la fregada. Entonces, bueno, ya saben, el link de descarga está aquí abajo, es un simple JS, al final les digo de dónde descargarlo porque, bueno, ahorita vamos a verles de una vez, ¿no? chequen, ahí está el link de descarga aquí abajo, ¿ok? y también estoy usando la versión del Block Launcher Pro 1.7.8, ¿ok? ya cambiamos a la .8, aquí abajo está el link, todavía no subo el video porque no quisiera ser de los primeros en subirlo, ya que pues eso, este, pues no sé, me generaría un poquito más de visitas y quizás me digan, no me estás loco, güey, ¿ok? no, pues es que lo que pasa es que si tengo muchas visitas, se va a hacer obviamente más, este, más viral, más conocido y quizás me metan strike, ¿no? por andar subiendo piratería, entonces, de todos modos, yo ya lo subí a mi página de Face, si a ti te interesa tener el Block Launcher Pro y aplicaciones, este, de Minecraft, en cuanto a Minecraft, este, piratas, antes que cualquier otro lugar, este, en mi Facebook, acá donde está, en el Facebook de la madriguera que está aquí abajo, estoy publicando esas cosas, este, constantemente, ¿no? cada que salgan, en cuanto salgan, ya, ya lo van a tener ahí en una publicación o en una foto, que es lo que estoy haciendo, el Block Launcher Pro lo estoy subiendo a una foto, en un álbum ahí que dice, Block Launcher Pro, en mi página, de Face, o sea, realmente es muy complicado encontrarlo, de cualquier forma, el link, el que te dejo aquí abajo, este de la foto, ¿ok? nada más es cosa de que en la descripción de esa foto, pues ya veas el link y sencillo, carnal, así, está muy fácil, yo creo que no hay pierde, ¿no? entonces, bueno, el 1.7.8, que ya también está aquí abajo, y la textura, si es que te interesa, es la SFAX, y también está aquí en la descripción entonces, bueno, carnal, te digo que está un poco raro esto, porque, bueno, hay dos links de descarga, de cualquier forma, ya te los estoy poniendo ahí con dos recuadros rojos hay uno que dice High, o sea, que es de los chingones, y hay uno que dice Low, que es lento, acá un poquito más, más, este, media long, ¿no? o sea, media lona, huevo, un poquito más de, de... pues que no corre tan chido, pero, pero, ya depende mucho del dispositivo, a mí con el funcionario, bien funcionó la Low, ¿ok? la que yo tengo instalada, más inactivada, como pueden ver, ahí tengo dos activadas, que es la High, que es la, pues, la que corre en versiones un poquito más, este, más bien en dispositivos, más ágiles y la Low, yo tengo Low, porque con High se me vio, no sé, como que me crashó, se vio muy grande el Yi, que debería, que debería de verse o sea, la imagen, ahorita van a ver cuál entonces, bueno, por mí, o sea, si los que tengan una Acer y con IAB1 o algo parecido yo les recomiendo la Low, ¿ok? Low jala muy, muy bien, como pueden ver, aquí está la interfaz esto, esto se veía gigante, güey, con la High, ni siquiera se veía bien entonces, bueno, yo les recomiendo la Low, ya dependerá mucho de su versión ojo, acuérdense, cada que activen una de las opciones, reinicien el Block Launcher Pro, ¿ok? porque si no, les va a, les va a dar poquitos problemas, entonces, bueno, ahí está ahí están los nombres, carnales, como pueden ver, está actualizado, ya también aparecen los los aldeanos, y aparecen las vacasetas y todo lo demás, ¿no? entonces, bueno, no es muy complicado de usar, les digo, simplemente era para hacerle review para hacerle, este, saber que ya salió y pues nada, si te gustó el video, te encargo tu like y si tú eres nuevo, pues que te suscribas y me ayudes compartiendo el canal con tus demás amigos conocidos con quien tú quieras, ¿no? échame la mano mucho con eso y ya sabes, cualquier duda que tengas aquí abajo en los comentarios yo te atiendo lo antes posible muchísimas gracias por haber estado aquí, carnal y pues en un ratito más voy a subir otro mod y Minecraft, el Caminos al Dragón, la serie que tenemos de Minecraft, pero así la vamos a continuar está muy, muy buena, entonces, pues nada, no se la pierdan esténse aquí al pendiente, pasen un excelente día muy buena vibra, bye mi vida sería una estúpida solo pasar el tiempo dejándome de aquellos errores del pasado no me quedaré aquí para dejar que mis problemas me consumen